Tiene a todo el mundo buscándola Dice que a mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quebrar 69 posiciones sin lado Yo lo sé, cogemos como conejos Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no quiero compartirte Eres como la clave de mi celular Es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solito pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y el camula cuando buscándote Yo te quiero pa' Solito pa' mí A mano armada fue que te robé Y el camula cuando buscándote Te quiero por hacerte feliz Enseguida Hagamos un trío Tú y yo Y toda la vida Que no te tenganista No es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro Todo en la forma de poco Pero dile que están vivos Y vivo y no por flojo Y para vemos corazones No sabemos Pero a ti te conozco Hasta el pelo Ay, yo chipego Flow, michel, telo Y si quería bellaquear Pues malo 69 posiciones Posiciones sin la dejo Y yo lo sé Cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerde que te cuento pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' más nadie Yo te quiero pa' más nadie Solita pa' mí A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Leslie Show Gracias chicas por cantar conmigo